Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Aymer Cigarroa, asesor CompaKey, certificado de los sistemas comerciales. Y actualmente me encuentro en el área de servicios sistemas o soporte técnico. Y el día de hoy vamos a realizar el video tutorial de cómo realizar el timbrado de un recibo electrónico de pago versión 2.0 o mejor conocido como en la versión 4.0 de la Nexo 20. Esto en el sistema de comercial premium. Antes de pasar a realizar el proceso me gustaría comentarles que se suscriban a nuestro canal ya que estaremos subiendo contenidos muy interesantes de los sistemas CompaKey. Bien, sin nada más que decir, pues pasemos directamente al sistema. Bien, recordemos que a partir de este año pues entró en vigor pues la opción de poder timbrar comprobantes en 4.0 y uno de los comprobantes pues es el de pago, ¿verdad? Mejor conocido como recibo electrónico de pago o complemento de pago o como muchos otros lo conocen como REP. Entre los cambios del recibo electrónico de pago pues ahora nos comenta el SAT que por cada timbrado del documento de pago que hagamos pues ahora se tiene que ver reflejado si dentro de ese pago existe el nodo de impuestos, ¿vale? Si en dado caso a la factura que estamos relacionando si fuera objeto de IVA si esa factura pues tuviera ahora sí que el desglose del IVA esto quiere decir que en el pago pues se tiene que ver reflejado cuánto le corresponde al IVA por lo que nos están abonando o pagando. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo más práctico para que ustedes puedan observar a lo que me refiero, ¿vale? Dentro de mi sistema de comercial premium pues obviamente yo ya tengo configurado mi concepto de pago en versión 4.0 Entonces vamos a hacer un ejemplo muy fácil. Para ello en estos momentos yo voy a realizar la emisión de una factura en versión 4.0 Si, este, voy a crear un nuevo documento Supongamos que se lo voy a timbrar a pues el cliente de Marsan, un ejemplo Y digamos que a Marsan yo le voy a timbrar pues posiblemente lo que es una computadora de escritorio Si, a un precio de por ejemplo 1.000 pesos más el IVA que son 160 Pues nos da un total de 1.160 pesos, ¿vale? Vamos a poner pues la forma de pago que aquí ya sabemos que tiene que ser por definir Y en parcialidades, ¿correcto? Y pues bueno, vamos a realizar el timbrado de esta factura Realizamos pues este, el timbrado de esta factura Y esperamos a que se timbre hasta acá Bueno, este cliente pues tiene por acá un complemento de pago Para ello le voy a dar quitar complemento para que me timbre la factura sin complemento, ¿vale? Entonces, este, hasta acá pues es lo que normalmente hacemos Creamos la factura, la timbramos, ¿sí? Y supongamos que pues el cliente a, no sé, a las 3 horas nos dice que Pues nos va a liquidar esa factura que le timbramos hace 3 horas ¿Vale? Para ello pues nos vamos, como ya sabemos, a nuestro recibo electrónico de pago Generamos un nuevo documento Seleccionamos al cliente de la factura que en este caso fue Marsan ¿Sí? Y pues acá a Marsan yo le voy a, eh, a timbrar su pago por esos 1.160 ¿Vale? Y acá pues obviamente tengo que buscar la factura a cual yo voy a relacionar este pago Aquí están los 1.160 Le aplicamos En ese momento que nosotros hacemos esta relación El sistema de manera automática empieza a analizar, ¿sí? Y valida, ok, me estás relacionando la factura con folio 15 Si, el nombre del concepto pues se llama factura electrónica versión 4.0 Me estás abonando 1.160 pesos Ah, pero fíjate que a esta factura que me estás abonando y me estás relacionando Tiene la misma cantidad en el saldo pendiente Pero fíjate también que esta factura Estás manejando el impuesto del IVA Por lo tanto, por este pago que me estás haciendo de 1.160 Te tengo que desglosar el IVA de esa factura Eso ya lo hace de manera automática el sistema, ¿vale? Yo ahorita se los estoy explicando de manera verbal Pero si ustedes quieren validar Si realmente el sistema está realizando esa validación y ese cálculo Pues aquí en la parte superior derecha está el botón de opciones Y está la opción de detalles de impuestos de REP ¿Sí? Y aquí pues también nos especifica Ok, del abono que me estás haciendo por los 1.160 Realmente 160 pesos le corresponde a la tasa del IVA Y al subtotal le debería de corresponder pues los 1.000 pesos Más claro pues lo vemos acá abajo, ¿vale? ¿Cuál es la base del IVA? Pues son los 1.000 pesos ¿Y cuánto es el importe del IVA? Pues son los 160, ¿vale? Esto es lo novedoso de la versión 4.0 Obviamente una vez este timbrándola Pues nosotros en el XML vamos a notar que ahora aparece lo que es En este caso pues un nodo del impuesto Ahorita lo vamos a ver Para ello pues vamos a timbrar este recibo electrónico de pago En la versión 2.0 Como vemos aquí el formato que maneja es recibo electrónico de pago versión 2.0 ¿Sí? Ahí se timbró Lo vamos a entregar Archivo en disco Que se entreguen los dos archivitos ¿Sí? Vamos a generar esos dos archivitos Vamos a abrir el PDF para que ustedes puedan observar Que pues realmente en el PDF Pues también se ve reflejada esa información De el impuesto de un pago hacia una factura ¿Vale? Ahí estamos abriendo pues el PDF Vamos a esperar a que termine de cargar Está un poquito lenta la máquina Ahorita vamos a esperar a que reaccione Y pues bueno realmente ese es el cambio dentro del recibo electrónico de pago Donde pues todo pago De acuerdo a la factura que se esté relacionando Pues se tendrá que desglosar el IVA Siempre y cuando pues esa factura Si tenga el impuesto del IVA calculado Para aquellos que pues son exento de IVA Obviamente no se va a ver reflejado el IVA ¿Vale? Entonces aquí vemos que aparece pues los datos del IVA ¿Sí? Aquí nos dice el importe que son 160 Y pues sabemos que la base es 1000 pesos Aquí nos aparece la factura que se está relacionando Cuánto era el importe Y por ese abono que nosotros dimos Sabemos que a la factura que se le está relacionando Pues le corresponde 160 pesos de IVA Muy bien Ese es el pues básicamente el PDF Si nosotros quisiéramos visualizar Pues ahora sí que el XML Pues de igual manera En el XML encontraríamos el nodo Sobre ese impuesto Que aparece ahora Dentro del recibo electrónico de pago Versión 2.0 ¿Sí? Para ello pues En lo personal a mí me gusta más Abrir lo que es el El XML Dentro de Internet Explorer ¿Por qué? Porque se ve un poquito mejor Eh... Ordenado ¿Verdad? Entonces Aquí ya nos aparece Que el recibo Pues es en versión 4.0 ¿Sí? Vemos que La... Pues la parte del complemento Es versión 2.0 En lo que es el complemento de pago En el nodo de pago Y pues aquí vemos Que aparece ahora El nodo de Del impuesto ¿Vale? Entonces Ese es todo Para la parte del timbrado Del recibo electrónico de pago En la versión 2.0 Eh... Les repito mi nombre Yo soy el ingeniero Aymer Cigarroa En esta pantalla Pues como ustedes pueden observar Se encuentra nuestro número Telefónico También Eh... Pueden observar Que les presentamos Nuestras redes sociales Los números de oficina Y con mucho gusto Se pueden comunicar con nosotros Si en dado caso Tuvieran algún Alguna duda O detalles Con los sistemas de compa Aquí Si el video les gustó No olviden regalarnos un like Hasta la próxima